Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Don Gustavo Aceitel y Doña Carmen, el abogado. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme acá y hablar de este tema que es tan lindo pero íntimo también a la vez, ¿verdad? Sí, hola Marían, un placer de recibirte acá en nuestra casa y los agradecidos somos nosotros por tu visita. Bueno, este es un bloque especial dedicado a la familia. El último domingo de abril se celebra el Día Nacional de la Familia y para darle un enfoque lindo yo decidí hablar con ustedes porque sé que son un matrimonio bien conformado hace bastantes años. Ya si me pueden comentar eso primerito, ¿hace cuántos años que están casados? Sí, la verdad que sí, buenos días nuevamente para la amable de la audiencia de CBC Cable. Gracias María por venir, bienvenido sea. Sí, la verdad que tenemos 32 años de matrimonio con mi esposa Carmen Siria, con ella constituimos una familia que son nuestro hijo Gustavo Nahuel que ya él ha partido, lastimosamente decimos, Junior. Junior Nahuel que ha partido ya y luego Rebeca Mariel que nos dio una nieta y Gustavo Nahuel que hoy está cumpliendo 22 años. Y sobre todas las cosas hablar sobre la familia es una cosa muy importante porque todos descendemos de una familia, una familia constituyente porque sabemos bien que en el artículo antes cuando se nos preguntaba que era la familia y respondíamos nosotros que era un grupo de personas constituyente por el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, las abuelas, tíos, todo eso constituía lo que es la familia. Luego a través de la Nación Unida se volvió a cambiar eso y se puso que la familia es un patrimonio universal, un patrimonio universal que está constituido también por padres, madres y que es la base de una sociedad. Totalmente. Es difícil para ustedes como 32 años de casado, no, es poca cosa. Ahora cualquiera nos llega a esa cantidad de años juntos, verdad. Ustedes pasaron muchas barreras juntos me imagino, hoy ya son una familia bien constituida, ya tienen una nietita también inclusive, verdad. Eso les hace sentir orgullosos porque realmente si hablamos de la sociedad actual, algunos no aguantan ni un año como se dice, verdad. Y la verdad que sí, Mariana. Tenemos 32 años, como siempre decimos, en las buenas y en las malas, verdad. No somos un matrimonio perfecto y tampoco existen los matrimonios perfectos. Tratamos todos los días de mejorar como personas y de ser tolerantes uno con otro, comprendernos, verdad. Y sí, la familia es algo grandiosa porque a pesar de lo que uno tenga que pasar en la vida, la familia está en primer lugar. Tenemos una hermosa nieta, es cierto, la alegría de... De la casa. De la casa. Es la alegría de la casa. Ella es la que hace las travesuras acá. Y como siempre también solemos hablar con Gustavo y decimos que nuestra base es sólida porque nos prendimos fuerte de la mano del Señor. Y eso nos ayudó a enfrentar y a seguir adelante a pesar de los acontecimientos que nos toca vivir cada día. Para ustedes lo más importante es lo que ustedes basaron su matrimonio y de esta manera formar esta familia tan linda que hoy actualmente tienen. ¿Cuál fue ustedes como matrimonio? Porque me imagino que hubo muchas charlas que entre ustedes dos nomás tuvieron que nadie más sabe, verdad. Pero que para ustedes la base, ¿cuál es? La verdad que sí, es una buena pregunta, Marian, porque nosotros mismos, como dijo Carmen en principio, nos fuimos una familia excelente. Tuvimos muchos achaques en la vida. Como recién estaba nombrando la pérdida de un hijo de Junior Nahuel que hace 22 años ha partido en la eternidad por un llamado que es por el Señor. Y realmente si vamos a hablar de la familia tenemos que relatarnos que la familia es una creación divina. La familia es una creación de Dios porque basándose en la escritura de la palabra mismo, en Génesis mismo dice que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a una mujer y será solamente una sola carne. Se han fecundo dice. Y por eso nosotros nos hemos basado a través de una familia cristiana vamos a decir porque realmente eso es lo que nos hace sentir hoy en día. Nos hace vivir y nos hace alargar nuestro matrimonio porque nos hemos aprendido de esa palabra y nos hemos conocido más y más. Porque realmente nosotros cuando éramos novios nos conocíamos bien, vamos en la realidad. Lo que yo siempre digo no nos conocemos luego cuando vos haces el compromiso de contraer matrimonio con esa persona. Vos le vas conociendo a esa mujer o a ese hombre. Empieza a salir los defectos. Esos defectos muchas veces nosotros preguntamos. No, yo no te conocí de esa manera pero los defectos siempre estuvo ahí. Nunca, nunca eso nadie le sacó. Simplemente que empieza a salir. Y la verdad que nosotros con Carmencita gracias a un cursillo que tuvimos hace 11 años, 11 años sí, fortalecimos más nuestra familia. Con el espíritu siempre de una oración, de un aprendizaje de la palabra porque no sabemos todo. En vano vamos a decir yo soy un buen padre o soy buena madre o entré en un colegio, una facultad para ser padre. No hay, no existe. No existe, no existe. Entonces eso es nuestra base principalmente. No, no, no sentamos sobre la palabra y somos una familia realmente cristiana. Totalmente porque como dijo la señora Carmen en un principio que tuvieron sus buenos momentos y sus malos momentos. Y esos malos momentos son los que más cuestan pasar porque las buenas cualquiera dice, ¿verdad? Sí, 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 así mismo es. Pero como te digo también en un principio y como dijo también Gustavo que nos fuimos conociendo de a poco, ¿verdad? Y en esos momentos es que uno va haciendo esa entrega, ¿verdad? Porque en un matrimonio uno tiene que aflojar, ¿verdad? No podemos estar los dos tirándonos para nuestro lado. Entonces en ese caminar es lo que vamos pasando, esa situación, ¿verdad? Y situaciones malas como buena, ¿verdad? Pero como siempre digo también con el poder del Señor todo se puede conociendo la palabra. Y leyendo, ¿verdad? Y sabiendo que Jesús vino a una familia. Y desde el momento en que se integró, ¿verdad? Esa familia de María y José también pasaron por muchas situaciones. Y supieron ellos con la fe puesta en Dios, supieron llevar adelante esa unidad familiar, ¿verdad? Que quedó en la historia y que hace poco estuvimos recordando, ¿verdad? Lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que con tanto amor a la humanidad, ¿verdad? Él se entregó. Total. Y estamos en ese camino, vamos a decir, de seguir ese ejemplo de la familia. Cuando uno contrae matrimonio, especialmente es para formar una familia. ¿Ustedes qué le dirían a esas personas que están iniciando esa familia para estos tiempos que son diferentes a los que ustedes iniciaron su familia, como se dice, ¿verdad? Es diferente en los tiempos. No, vamos a decir otra cosa porque cambiaron bastante, ¿verdad? Sí. Hay más tecnología, hay muchas cosas que distraen, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ¿y qué ustedes le dirían que te puede servir ahora y te servía antes y te sirve siempre, ¿verdad? Yo de mi parte le diría a esa persona que está formando ese nuevo matrimonio, ese nuevo hogar, que se soporte, sobre todas las cosas, soportense, díselo la Escritura, que sean también uno con otro sean afectivos, porque el afecto es una parte muy prudencial también para que un matrimonio siga adelante y sobre todas las cosas el diálogo, el diálogo entre esposo y esposa tiene que ver siempre, un diálogo ameno, un diálogo que tiene que estar presente ambos, porque un diálogo no es, como yo siempre doy, con Carmencita solemos dar charla, siempre digo que un diálogo tiene que ser monótono y tiene que ser también a la vez, como dice, en sintonía. En sintonía. Claro. Es como una emisora que vos estás sintonizando en su frecuencia, si no sintoniza bien no se entiende lo que se dice. La misma cosa ejecuta una guitarra, si vos no estás dándole el ritmo no vas a entender lo que vos estás ejecutando. Y la misma cosa también cuando vos hablas, tiene que tener una sintonía, una expresión, un tiempo, un momento para que ese matrimonio tenga ese diálogo. Es muy importante dentro del hogar, la familia, el respeto también, el respeto mutuo de ambos a pareja. Y sobre todas las cosas, Marian, te digo que el diálogo es una parte muy fundamental para que un matrimonio empiece a crecer y florecer y dar frutos. Hoy, después de 32 años de casados, ¿están orgullosos de lo que construyeron? Si se ponen a pensar desde el día uno, desde el día que tío Gustavo seguramente que él empezó a conquistar a tía Carmen, ¿verdad? Están orgullosos de lo que construyeron, porque no es poca cosa. Y la verdad que sí, Marian, miramos, ¿verdad? Nuestra vida, miramos nuestros hijos y la verdad que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad en esta tierra, porque en esta tierra, recordar siempre que somos administradores, ¿verdad? Él nos da todo así como puede un día quitarnos todo, también, ¿verdad? Y le damos gracias, Señor, por eso. Pero siempre también hablamos con Gustavo y decimos, han pasado tanto tiempo, muchas cosas dejamos de hacer, muchas cosas hay por hacerlas. Totalmente. Y hoy en día más aún, yo mi propósito, digo, después de haber pasado todo esto, este tiempo de la pandemia, todo con mi tratamiento, yo digo de hablar más con esa, con él, con familia, ¿verdad? Tratar que hoy en día esos jóvenes que van a formar una familia, ¿verdad? Que se centren un poco en la palabra, ¿verdad? Yo digo muchas veces que cuando la familia está muy dividida es porque no está el Señor en el medio de esa familia. Y es importante, es importante que mamá y papá hagan su, lo que le corresponde, ¿verdad? Como papá y mamá. Y sobre todo poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? Y con él va a cambiar muchas cosas, pero hacerlo de corazón que es lo principal. En el caso de los católicos, o sea, yo no sé cómo es en las otras religiones, pero en el caso de los católicos es el hombre, la mujer y Dios, cuando el padre hace el juramento, ¿verdad? Del matrimonio. Y me imagino que se tiene que mantener siempre así, ¿verdad? Sí. Para que... Que Dios en primer lugar, ¿verdad? Y después los demás. Yo digo que si eso se sigue así, van a cambiar las cosas, ¿verdad? Pero últimamente vemos, ¿verdad? Que se da mucho la espalda a Dios, ¿verdad? Y se deja como si fuera que es algo antiguo, algo como se suele decir, anticuado, ¿verdad? Antiguo. Sí. Pero no, no, es así. Con Dios es todo diferente. Totalmente. Bueno, tío Gustavo, tía Carmen, algo que le quieran decir a la gente en este programa especial por el Día de la Familia. ¿Cómo ustedes van a celebrar este día? ¿Suelen festejar? ¿No suelen festejar? Cuéntenos un poquitito de eso, ¿verdad? Y la verdad que María, nosotros siempre festejamos lo que es el Día de la Familia. Para nosotros no hay un día X, sino simplemente todos los días festejamos simplemente por ese amanecer, por esa vida, por ese pan de cada día que tenemos en la mesa, por un techo, por un hogar, por nuestra salud, todo eso nosotros le agradecemos a Dios infinitamente. No tenemos palabras de agradecerle al Señor por tantas bendiciones que nos dio, porque todo lo que tenemos no fueron por nuestro esfuerzo propio, sino por una generosidad de Dios que nos regaló el hogar, la casa, la familia. Yo siempre le pido al Señor que me mantenga en este caminar, en este andar y simplemente sobre esta base del principio de lo que es la familia, va a lograrse el uno al otro. Y yo principalmente le digo a las personas, a los jóvenes, tanto papá como mamá, que siga inculcándole a los hijos en esa fe cristiana, en esa fe de valores humanos también, porque hoy en día sabemos bien que se perdió muchos valores. Hoy si vamos a realizar lo del significado de la familia, Marian es desastroso, porque según en otros países más avanzados, según dice que la familia son dos personas donde se ama y vive bajo un techo, es una familia. Aunque sea del mismo sexo, ya es una familia, pero nosotros tenemos que mantener esa lealtad y esa confianza de lo que Dios nos dio, que la familia está constituida por un hombre y una mujer y en el vínculo del amor. Para mí eso, y creo que tiene que ser así siempre, constituir una familia humana, cristiana, con valores, con propósito y con amor, porque dentro de esa familia tiene que nacer todo. En la familia nace el amor, en la familia nace el perdón, en la familia nace todo, la humildad, la humildad, porque si vos se le demostras a tu hijo cuando viene un mendigo y vos le ofreces a ese mendigo, como dice la palabra, aunque sea un vaso de agua, eso será recompensado, dice. Y bueno, y eso tu hijo, Pompé, hoy en día, por ejemplo, ¿por qué vemos en las cárceles tantos jóvenes que están privados de su libertad? No son por culpa de ellos, sino fueron por culpa de sus papás, que no le valoraron, que no le educaron a tiempo, entonces estos niños tienen que pagar y purgar por una pena lastimosamente, en esta sociedad que hoy en día estamos viviendo, se está corrompiendo, ¿por qué? Porque no hay una familia sana, una sociedad sana, pues ya se deja y yo le pido encarecidamente a todos los papás que se alienten y sean fuertes para que puedan luchar y sobrellevar a esos hijos en un crecimiento de un buen común, que esos hijos el día de mañana sean útiles para la sociedad y para ellos mismos. Y nunca es tarde, nunca es tarde, eso hay que llevar en cuenta. Siempre Dios nos da una oportunidad de mejorar, de cambiar como personas, dar una oportunidad si hay un matrimonio en conflicto, pensar en los hijos, ¿verdad? Y el Señor está ahí para reconfortarnos, darnos esperanza y poder enderezar el camino si estamos mal, ¿verdad? Y sobre todas las cosas eso. Y otra cosa más, María, quiero recalcar también si algún televidente está viendo este programa, mira que nosotros nos ofrecemos. Si alguna vez tiene algún problema familiar, para dar una charla o un diálogo, cómo puede mejorar su matrimonio, estamos disponibles siempre porque somos agentes pastorales y ya gracias a Dios hemos salvado muchas familias, muchos hogares y siempre llevamos esa palabra vinculada en el afecto, en el amor, sobre todas las cosas. Yo creo que eso ha de ser la satisfacción más grande, ¿verdad? Trabajar para los demás y luego... Sí, aprendemos nosotros a la vez que estamos enseñando, también aprendemos muchas cosas. Bueno, yo les agradezco muchísimo por recibirme, por hablar conmigo con este tema que sabemos que es un tema delicado, muy privado de cada familia porque cada familia es un mundo y les agradezco por compartir su experiencia con nosotros y nada, les deseo lo mejor siempre y cualquier cosa yo estoy a las órdenes siempre. Gracias, María, lo agradecido somos nosotros y sabes que te queremos muchísimo, ¿verdad? Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María.